Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una capa para niña como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. La tela que tenemos que comprar va a depender de la talla que vayamos a hacer. Por eso es mejor consultar en el blog las tallas y cuánta tela comprar para cada talla. Los patrones los podrás descargar totalmente gratis en el blog www.omothermydiy.com Descárgalos, imprímelos y únelos por las flechas como si fuera un puzzle. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La doblamos por la mitad con el derecho de la misma siempre hacia adentro. Y en la dirección del hilo de la tela vamos a colocar el patrón como estáis viendo. Este es el patrón delantero, por eso dejamos suficiente margen de costuras por todo el contorno del mismo. Vamos a alfilerar bien el papel de patrón a las dos capas de tela y recortamos a un centímetro o centímetro y medio aproximadamente de todo el contorno. El patrón trasero lo vamos a colocar haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela. Como estáis viendo, alfilereamos el papel de patrón a las dos capas de tela y cortamos a un centímetro o centímetro y medio de todo el contorno como hemos hecho en la parte delantera. Colocamos el centro del cuello en la doblez de la tela, bueno, o en los restos de tela que nos queden. Podemos doblarlos o bien podemos cortarlo como una pieza completa. Alfilereamos el papel de patrón a las dos capas de tela y vamos a recortar a un centímetro de todo el contorno. Centímetro o centímetro y medio, según estemos dejando todos los márgenes de costura iguales. Como tenemos que cortar dos piezas del mismo cuello, el cuello que ya tenemos recortado lo hemos colocado sobre restos de tela y hemos cortado uno exactamente igual. De esta manera tenemos dos piezas del mismo cuello. Para la tela que irá como forro, la tela de pelito que va como forro, la vamos a hacer igual que hicimos con el delantero y trasero. La doblamos por la mitad y en este caso vamos a colocar las piezas ya cortadas para cortar piezas exactamente iguales. En este caso era el delantero y el trasero lo vamos a hacer coincidir, o trasero la espalda lo vamos a hacer coincidir con la doblez de la tela. Y vamos a recortar una pieza de espalda exactamente igual. Comenzaremos a coser por la tela exterior o la tela de paño en este caso. Vamos a colocar la espalda con el derecho hacia arriba como estáis viendo y colocamos los delanteros haciéndolos coincidir por los laterales o costados con el derecho de los mismos hacia abajo. Es decir, los derechos de ambas telas estarían enfrentados. Y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo, un centímetro o centímetro y medio dependiendo del margen de costura que hayamos dejado, ambas piezas por los laterales o costados. Con la tela de forro, la de pelito, vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a colocarla de tal forma que los derechos de las telas estén totalmente enfrentados. Hacemos coincidir la espalda con el delantero por los laterales o costados y cosemos a un centímetro o centímetro y medio según hayamos dejado el margen de costura. Coseremos también ambas piezas del cuello. Con los derechos de ambas telas enfrentados vamos a coser la parte que os he acabado de señalar. A un centímetro o centímetro y medio del borde de la tela vamos a echar un pespunte lineal sencillo uniendo ambas piezas de cuello. Como la tela es tan gruesa vamos a recortar un poco los bordes y de esta manera al darle la vuelta al cuello no nos va a quedar tan abultado. Le recortamos bien los restos o los bordes sin llegar a la costura o a la línea de costura y cuando le demos la vuelta vamos a planchar muy bien el cuello. También vamos a planchar las costuras de tanto el forro como la tela exterior que acabamos de realizar. Las costuras se planchan abiertas, es decir, abrimos la costura y la planchamos por dentro de la prenda. También como estáis viendo le hacemos un piquete en el centro para marcar el centro del cuello y así coserlo correctamente a nuestra capa. Una vez que tenemos planchado bien el cuello por el derecho y las costuras las tenemos bien planchadas y abiertas vamos a hacer un piquete en el centro de la espalda de nuestra capa para poder colocar el cuello correctamente. Y por el derecho de la misma coseremos el cuello como estáis viendo, haciendo coincidir ambos piquetes centrales. Primero con un pespunte lineal sencillo vamos a unir a un centímetro aproximadamente del borde de la tela el cuello a nuestra tela exterior de nuestra capa. Y ahora vamos a colocar y coser el forro como estáis viendo, haciéndolo coincidir perfectamente con la tela exterior, con la capa completamente, tanto por el cuello como por los laterales y el bajo. Lo vamos a alfilerear bien con ambas telas, tanto del forro como de la capa con los derechos de ambas enfrentados. Y vamos a hacer coincidir bien las costuras y vamos a coser por todo el contorno excepto en el bajo, en el centro de la espalda que dejaremos unos 4 o 5 centímetros sin coser para luego darle la vuelta. Y vamos a dejar un centímetro aproximadamente justo en la costura del cuello con la capa, es decir, justo en ese huequito para luego meterle los cordoncitos con las bolitas de pelo. Dejamos un centímetro en una esquina del cuello y otro centímetro en la otra esquina del cuello. Y ya está. Cortamos las esquinas sobrantes antes de llegar a la línea de costura y vamos a hacer pequeños cortecitos como estáis viendo en la costura curvata que es el escote para luego volcarlo perfectamente. Estos cortes van como estáis viendo paralelos y en ningún momento llegan a cortar la costura, la línea de costura que habíamos hecho para unir la capa al forro. Unimos las bolitas del cuello al cordón que tenemos. Cortamos las tiras para que nos queden dos cordones exactamente iguales. Y vamos a introducir estos cordones cada uno a un lado en ese centímetro que habíamos dejado sin coser justo en la esquina del cuello. Lo introducimos como estáis viendo y lo sacamos por el agujerito. Cosemos esos agujeritos o esos pequeños huecos en la misma línea de costura que tenemos, rematando bien para que pille el cordón y para que cosa bien el cordón con nuestra bolita de pelo y para que no se nos caiga. Por el agujero que hemos dejado en la parte del bajo central, vamos a darle la vuelta a la capa y la colocamos del derecho. Y la planchamos bien. Le hacemos el ojal en la esquina superior central de una de las partes del delantero. Abrimos el ojal con mucho cuidado. Con unas puntadas a mano vamos a cerrar ese hueco que habíamos dejado en la parte de la espalda en el bajo para darle la vuelta a nuestra capa. Utilizaremos puntadas invisibles o puntadas ciegas. Intentaremos que no se vea en el exterior de la prenda. Y cosemos el botón utilizando la medida del ojal que acabamos de realizar. Y ya tendríamos nuestra capa totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura DIY y haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube en el que compartimos un montón de tutoriales y patrones gratis. Gracias por ver el video.